de una niña de 11 años que fue encontrada con un cuchillo enterrado en el cuello dentro de un apartamento en la pequeña Habana. Gina Romero se encuentra en la corte criminal de Miami Dade donde acusan al padrastro de la menor de este brutal crimen. Le damos las buenas tardes Gina. Adelante. Gracias Maite y muy buenas tardes. Hoy miembros del jurado escucharon el conmovedor testimonio de la madre de la víctima quien estalló en llanto al observar un video de seguridad donde indicó que el hombre que aparecía en esas imágenes era su expareja quien entró y salió del mismo apartamento donde ella más tarde encontró a su hija de tan solo 11 años con un cuchillo enterrado en el cuello. Este crimen se reportó hace nueve años y el acusado se ha declarado inocente. Veamos. Nueve años después del brutal asesinato de una niña de 11 años el presunto asesino quien era su padrastro enfrenta la justicia. Marta Guzmán fue encontrada por su madre y hermana con varias cortadas en los brazos y un cuchillo enterrado en el cuello. Hoy en el segundo día del juicio por asesinato en primer grado contra Miguel Ruiz Lobo la madre de la menor estalló en llanto en el momento en que afirmó que el hombre que aparecía en un video de seguridad entrando y saliendo del apartamento donde encontró a su hija en un charco de sangre era su expareja. Marta estaba boca abajo con la sábana que había quedado en el dormitorio. Le di vuelta al cuerpo ella estaba con su mano toda cortada y dando de un pedacito de piel. Tenía su frente hundida, sus labios inflamados, se había orinado en su pijama y tenía tres cortes en el cuello y el cuchillo metido en la garganta. El homicidio de Martica, como la llamaba su familia, conmovió a todo el sur de la Florida y un mes después de hallar el cadáver, las autoridades arrestaron al individuo de origen hondureño. Lobo está acusado de acuchillar a su hijastra en el cuello y brazos para tratar que pareciera un suicidio. La autopsia reveló que la menor no pudo haberse clavado el arma blanca porque tenía cortados los tendones de los brazos. Gracias a que la niña se defendió encontraron debajo de sus uñas rastros de ADN de su homicida. La hermana de la víctima describió cómo junto con su madre encontraron el cadáver de Martica. Tenía la lengüita un poco hacia afuera, el pelo lo tenía muy pegajoso y tenía lágrimas en los ojos, pero lo tenía cerrado y tenía el cuchillo enterrado en la garganta y tenía cortado el cuello. Mi mamá se brincó, levantó el cuerpo de mi hermanita, se sentó en el sofá, se puso a mi hermana aquí, empezó a darle besos, le sacó el cuchillo con mucha fuerza y lo lanzó para ver si tal vez ella podía respirar. Maite y en este caso la fiscalía busca la pena de muerte para el acusado. En las emisiones de América Noticias de 7 y 10 de la noche vamos a tener más detalles de lo reportado aquí en la Corte Criminal de Miami-Dade. Por ahora es todo de mi parte, soy Gina Romero, regreso contigo Maite a los estudios, muy buenas tardes.